Y le seguimos cantando a mi linda Chiquibura Y esta vez a la yuca con chicharrón El domingo muy temprano me levanto de mañana Y hago lo que de costumbre suelo hacer todos los días Te preparo en el camino hacia el mercado central Donde encuentro mucha gente que piensa en desayunar En el mercado central me tocó con don Ramón Que le pide a doña Juana su porción de chicharrón Con Tomás y doña Chela entre tanta pretazón Me dice mira mi vieja cómprame mi cinco yuca Hay taquitos por aquí, tamanitos por allá Y el riquísimo manjar que no podía faltar Pero yo de corazón al igual que don Ramón Lo que yo quiero comer es yuca con chicharrón La yuca con chicharrón de mi pueblo tradición La yuca con chicharrón, chirmolito sabroso La yuca con chicharrón, con chilito y con limón La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción ¡Mmm! ¡Sabrosísimo! ¡Mmm! ¡Sabrosísimo! ¡Con el sabor del oriente! ¡Para toda mi gente! ¡Qué linda mi chiquimula, venganos a visitar Este pueblo es muy bonito y su gente a todo dar Con familia o con amigos, yo sé que va a disfrutar Cuando venga por aquí, lo invitamos a tramar Y hay taquitos por aquí, tamanitos por allá Y el riquísimo manjar que no podía faltar Pero yo de corazón al igual que don Ramón Lo que yo quiero comer es yuca con chicharrón La yuca con chicharrón de mi pueblo tradición La yuca con chicharrón, chirmolito sabroso La yuca con chicharrón, con chilito y con limón La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción La yuca con chicharrón, de mi pueblo tradición La yuca con chicharrón, chirmolito sabroso La yuca con chicharrón, con chilito y con limón La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción La yuca con chicharrón, de mi pueblo tradición La yuca con chicharrón, chirmolito sabroso La yuca con chicharrón, con chilito y con limón La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción La yuca con chicharrón, que me inspira esta canción Gracias por ver el video.